Trabajando como se iría, por campiña y un rival, trabajando como se iría. Una vez eso me tiró, a los dos los amarraron, a un viejo tranquilo, Trabajando como se iría, por campiña y un rival, trabajando como se iría. Nadie está creyendo en el pueblo, a pedir explicación, La muerte de aquellos hombres vivió para entrar cerró. La muerte de aquellos hombres vivió para entrar cerró. La muerte de aquellos hombres vivió para entrar cerró. La muerte de aquellos hombres vivió para entrar cerró. La muerte de aquellos hombres vivió para entrar cerró. ¡Suscríbete!